FM 89.1 Radio Universidad 20 minutos pasaron de las 2 de la tarde y como lo adelantamos al principio del programa hoy es un día especial también porque hoy es un día de lucha un día de lucha contra la violencia hacia las mujeres que es cada 25 de noviembre donde se busca visibilizar las violencias, las violencias hacia las mujeres qué sucede con esto y cuál es el papel y el rol del Estado que deben tener en esta prevención por supuesto así que para poder hablar de este tema estamos en contacto con Vanessa Vázquez que es socióloga, investigadora y parte del equipo del Observatorio de Violencia de Género de la UNSAM y coordinadora también ejecutiva de la Red Interuniversitaria por la Igualdad de Género así que voy a pasar a saludarla ¿Cómo estás Vanessa? Buenas tardes Hola, ¿qué tal? Buenas tardes ¿Todo bien? Bien, sí con muchas actividades en el día de hoy Eso, bueno ya que estamos voy a pasar a preguntarte ¿cómo se viene desarrollando el día? sabemos que es un día bueno, muy importante para visibilizar, ¿no? esta lucha y también de algo que lamentablemente nos encontramos es un tema de todos los días el tema de la violencia contra la mujer Sí, hoy es un día que funciona más que nada para visibilizar una lucha que tiene ya unas cuantas décadas en nuestro país y en otros países a nivel mundial recordemos que es una fecha donde la visibilidad de los femicidios y de la violencia hacia las mujeres y la violencia de género se instala como tema de agenda y prioritario en algunos estados en el nuestro particularmente para tratarlos desde la política pública desde la legislación nosotros tenemos una ley que tiene un poco más de 10 años la 26485 que es una ley que protege a la mujer en los espacios intrafamiliares domésticos y en los espacios públicos de cualquier situación de violencia de género ya sea física sexual simbólica psicológica emocional patrimonial etcétera es una ley paraguas y a partir de esa ley se han hecho se vienen haciendo diferentes acciones en el caso del sistema universitario nosotras emprendimos un trabajo mucho más fuerte hacia adentro de las instituciones educativas de nivel superior desde el año 2014 en adelante que se crea el primer protocolo en la Universidad Nacional del Comahue y luego a partir del año 2015 en adelante se crean varios protocolos teniendo hoy ya el 82% del sistema universitario con protocolos de actuación es decir que intervienen en situaciones de violencia de género dentro de las universidades el tipo de violencias de discriminaciones hostigamiento maltrato acoso sexual dentro de las dentro de las universidades esto es inédito nunca antes se había pensado las universidades no se habían pensado hacia adentro sino que sus temas de investigación estaban vinculados más en el que pasaba hacia afuera que también es válido porque las universidades son lugares de producción de conocimiento pero en este periodo estamos hablando de las universidades empezamos a mirarnos hacia adentro y ahí no solo la creación de los protocolos que es un dato sumamente importante porque un protocolo es un instrumento institucional a partir del cual se plantea un procedimiento frente a un hecho de violencia dentro de la universidad por actores universitarios ¿no? y después están los espacios de género que se crearon junto a los protocolos es decir áreas programas direcciones secretarías subsecretarías que bueno en su mayoría son programas y comisiones es decir tienen una baja jerarquía dentro de la institucionalización pero hay un proceso de crecimiento y de mayor institucionalización se están creando más secretarías y se están creando más áreas esto es mayor presupuesto trabajar con políticas de transversalización de género intervenir por ejemplo en los programas de formación currículas investigación extensión bueno en todas las áreas sustantivas que las universidades despliegan en articulación con las comunidades con las organizaciones sociales bueno esto desde 2014 en adelante es un trabajo profundo y otro de los aspectos o otro de los indicadores que me parece importante también destacar es el proceso de capacitación que venimos llevando adelante desde el año pasado en el marco de la ley Micaela recordemos que la ley Micaela se crea para capacitar a los tres poderes del Estado en el caso del Consejo Interuniversitario Nacional adhiere a esa ley en el año pasado a principios del año pasado y a partir de ese momento las universidades adhieren a esa adhesión que hace el fin el Consejo Interuniversitario Nacional y empiezan con las capacitaciones entonces hoy tenemos un alto porcentaje de universidades que aprobaron esa adhesión a la ley el 82% del sistema universitario ya la aprobó y tenemos muchas universidades que empezaron con capacitaciones a autoridades que empezaron con capacitaciones al claustro docente al claustro estudiantil digamos va siendo y estamos llegando este año a casi el 100% de las universidades capacitada capacitando las autoridades de las universidades rectores rectoras secretarios secretarias decanos decanas bueno cuerpos de gestión de política y de gestión consejeros y consejeras universitarios también esto es muy importante porque generas una 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 malla de de conciencia de concienciación importantísima respecto a los vínculos a a las situaciones de de discriminación que sean en las universidades de desigualdad y va fallanando un poco el camino y el piso para 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 ir por otras formaciones culturales no son fáciles dentro de las instituciones en ninguna institución y en la universitaria tampoco y que también pienso que las universidades y los centros educativos en muchas en muchos casos también funcionan como forma de contención en las mujeres que sufren violencia de género digo a veces no tienen resguardo y a veces no saben en quién confiar y digo es necesario a veces que en las instituciones estén capacitadas para poder acompañar a las mujeres que lo necesitan a las alumnas en este caso que lo requieren sí totalmente los espacios de atención de violencia de género hacen esa primera escucha y acompañamiento y contención muy fuerte que es fundamental importantísima en ese momento de tanta angustia de tanto padecimiento y generalmente de mucha muy obnubiladas de miedo y de muy obnubilados también obnubiladas por la situación de violencia que a veces son situaciones muy extremas entonces ahí el grupo experto los equipos que atienden están capacitados están formadas hacemos investigación y la investigación abona una mejor atención y acompañamiento y los casos son seguidos porque a ver no solamente las universidades que tenemos consejerías que son consejerías que atendemos también casos externos es decir generalmente violencia doméstica de alguna estudiante que tiene una vecina o tiene una prima o tiene una madre que sufre una situación entonces ese caso lo vehiculiza lo lleva a la universidad y se hace una primera escucha una atención y se hace una derivación depende del grado de peligrosidad que esté atravesando se hace la derivación a la comisaría o al sistema de salud ahí hay una articulación importante con los municipios bueno ahora con los ministerios de las mujeres tanto nación como provincia pero fundamentalmente con los actores del municipio el sistema de salud el sistema judicial la comisaría de la mujer etcétera y después los casos internos que son los casos que son los que a partir de los cuales se actúa con protocolo que es el procedimiento interno que son las inconductas que cualquier claustro es decir estudiantes docentes no docentes y autoridades cuando perpetran una violencia entonces eso se considera una falta grave dentro de nuestra normativa y ahí se aplican protocolos los protocolos contemplan medidas preventivas y contemplan medidas por supuesto pedagógicas y contemplan medidas disciplinarias y contemplan el acompañamiento de las personas que están padeciendo esa situación en todo momento qué importante también pienso lo pienso de tantos años de alumna también digo esto de que haya un acompañamiento por parte de la universidad como institución también frente también a abusos de poder que existen por parte de profesores de que sea conocido casos en todas las universidades de todo nuestro país digo hay casos que suceden y qué importante y qué apoyo también es para un alumno en general poder contar con poder ir a denunciar este tipo de cosas mira es fundamental lo que estás diciendo porque de tantos años de trabajo nosotras en la universidad nacional de san martín ya llevamos siete años de trabajo primero como programa hoy como dirección de género y diversidad sexual lo que identificamos es que generalmente las estudiantes que son las que más denuncian esto lo podemos decir porque nuestras estadísticas así lo lo verifican y las encuestas que hemos hecho también verifican corroboran este dato de que hay una mayor perpetración de violencia de varones cis hacia mujeres cis bueno lo que esas abandonan los estudios o se atrasan por estas situaciones que no son no son extraordinarias ni son fortuitas son permanentes se vive en climas muy hostiles que van en el sistema universitario van a ser pocos los casos de violencias de violencias extremas y las violencias extremas que es la física la sexual generalmente son las más visibles las más aceptadas por el sistema universitario las más aceptadas en el sentido de decir bueno si hay que hacer algo y punto ya hay que el problema es todo lo otro que no es menor es decir que son las violencias podríamos llamarlas más leves muy entre comillas porque el padecimiento es tremendo del acoso del sistema misógino del comentario sexista de la discriminación de los estereotipos de género y por lo tanto de la discriminación por tu condición de mujer por tu condición de lesbiana por tu condición de travestio de trans por tu condición gay bueno que se vive como un clima permanente dentro de las dentro de las universidades dentro de las instituciones y eso va y hay un silencio y es muy sutil sí claro totalmente es muy sutil y las jóvenes que son cuando hablamos cuando hablamos de las generaciones más jóvenes que nosotras las tenemos en las universidades ya tienen muy perciben muy bien estas violencias es decir en palabras muy simples no te dejan pasar una porque tienen mucha conciencia corporal subjetiva y objetiva de lo que es un maltrato de lo que es un acoso sexual de lo que es tienen como esas esas diferencias quizás con generaciones como la mía que hemos padecido esas situaciones cuando cursábamos las carreras nuestras hace unos cuantos años atrás y que percibíamos situaciones muy molestas las percibíamos en el cuerpo pero no teníamos donde evacuar esas dudas no teníamos tanta literatura para leer no teníamos espacios de feministas para discutir bueno hoy todo eso existe entonces por eso los espacios de género en las universidades las consejerías estos lugares de atención son tan importantes porque se evacúan un montón de dudas no todas son denuncias son evacuaciones de dudas de decir bueno a mí me pasó esto por eso hay muchas medidas pedagógicas y preventivas porque no son situaciones muy extremas pero son situaciones que llaman la atención y hay que estar atentas a trabajar institucionalmente respecto de un curso de un estudiante en particular de un docente que vos no podés salirle con un sumario porque hay bueno toda una tipología de violencias y los procesos disciplinares son 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 procesos muy complejos y administrativos y burocráticos dentro de las universidades que requieren de situaciones muy extremas y además porque hay una demanda en este último tiempo de menos punición sobre las situaciones de violencia que son más leves las que son más de violencia simbólica entonces ahí las estudiantes piden más procesos pedagógicos procesos pedagógicos porque piden bueno que me deje de mandar tantos whatsapp tantos whatsapp de amor que no lo quieren expulsar al estudiante que sigue estudiando pero que me deje de molestar no se dio por enterado que yo no tengo intenciones con él bueno una situación de esa que se da muchísimo y ahí me pongo más en socióloga de poder comprender ese fenómeno es decir al comprender mejor el fenómeno se puede intervenir mejor hay una autora que a mí me gusta mucho que la usamos para Raquel Osborne que es una socióloga española tiene un libro sobre violencia de género ahí plantea bueno Marta Lamas también que separar situaciones en donde aparecen ciertos indicios que hay que trabajarlos no desde una punición sino trabajarlos para que se puedan desarmar desarticular esas acciones y los pibes generalmente son pibes jóvenes tienen actitudes de la Osborne dice actitudes donjuanescas de las viejas que no se dieron cuenta los jóvenes ahora hay muchos estudios sobre masculinidades seguramente estarán diciendo estas cuestiones desencajan con un modelo muy viejo de seducción claro esta idea de la caballerosidad exactamente exactamente y del macho alfa del pibe que se las sabe todas que se va a levantar a la pibita y las pibas hoy no te dejan pasar una es como te dije que no y cortala chabón y que no porque genera también eso del otro lado una resistencia no se les puede decir nada si en muchos casos si y ahí es donde actúa la universidad ponele un pibe se quiere levantar a una piba y le manda 500 whatsapp y la piba se cansó de decirle que no viene al espacio y dice este pibe no la corta la verdad que necesito que intervengan porque esto ya es acoso evidentemente es acoso ahora ese acoso hay que trabajarlo primero pedagógicamente conversar si el pibe no acata obviamente que después aparece un proceso administrativo un sumario porque lo está haciendo con un estudiante lo está haciendo en el ámbito universitario entonces ahí se les llama la atención se les da una capacitación y si para que pasó muchas veces que los pibes paran se encuadran se acomodan piden disculpas nos ha pasado que hay estudiantes que pidieron que pidieron disculpas a sus compañeras digo pasan cosas buenas también a mí me gusta hablar un poco de las cosas buenas que pasan también y cómo se van transformando las subjetividades a partir de estos dispositivos más dialógicos que punitivos claro que llevan más a la conversación al entenderse quizás en situaciones como estas y en situaciones más graves ya no obviamente y si hay una autoridad es distinta estamos hablando entre pares por eso ¿qué pasa si la relación es de dispar digamos que tiene que ver con una relación de poder que es profesor-alumno? no, bueno ahí es otra condición primero porque el docente está trabajando tiene una condición laboral es un funcionario de la universidad tiene ahí un rol público de autoridad entonces en un juego de seducción no significa que un docente no se puede enamorar de un estudiante y puedan ser pareja digo estas cosas no pueden prohibirse no se pueden protocolizar los vínculos es decir lo que deserotizar los vínculos lo que sí cuando una un estudiante o una una joven dice que no es no si el docente insiste bueno ahí tiene un problema el problema es cuando no es consentido ese vínculo cuando cuando se dice que no y ese no no es aceptado por el docente si ese vínculo es consentido no hay ningún inconveniente en el caso de la universidad de San Martín tratan nosotros tenemos un código de convivencia es un código donde se le dice son pautas para las los docentes lees lees docentes de comportamiento con los vínculos con sus estudiantes comportamientos éticos vinculados al académico y también a lo sexo afectivo de no discriminación de no acoso bueno esas pautas es una manera es una forma de poder ejercer la docencia y no generar ningún tipo de malestar en el grupo ni a una persona en particular ni a un grupo entonces si hay si se genera algún vínculo sexo afectivo amoroso sexual con algún estudiante que se generalmente que se haga por fuera de la cursada que no implique relación docente estudiante en un cuatrimestre en un aula bien concreta ¿no? en que como tratar de 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 normar en la medida de lo posible esa en ese momento donde se está cursando porque tiene implicancias en la nota en la cursada ¿no? entonces ahí hay que ver cuestiones más puntuales Vane me quedaría todo el día hablando con vos me encanta me encanta esta temática además me parece que hay mucho todavía para recorrer y más en cuestiones de violencia de género y el ámbito educativo ¿no? me parece que hay mucha tela para cortar pero bueno en otro momento te volveremos a llamar para poder seguir hablando del tema Bárbaro cuando quieran te mando un abrazo muy grande gracias un abrazo para vos ahí estábamos hablando con Vanessa Vázquez que es socióloga investigadora y parte del equipo del observatorio de violencia de género de la UNSAM que nos estaba hablando un poquito sobre la vinculación ¿no? el tema de la violencia de género y qué pasa con las instituciones las instituciones educativas en este caso la Universidad de San Martín donde bueno ellos acá ahí tienen ahí todo un equipo ¿no? que trabaja con cuestiones de violencia de género en el día de hoy que es el día de la lucha contra la violencia hacia las mujeres desde la Universidad Nacional de La Matanza Radio Universidad FM 89.1 Siempre Cerca la Universidad de San Martín la Universidad de San Martín